Una Europa dominada cada día, cada día más, por las corrientes fascistas, por las corrientes de derecha. Y el Parlamento Europeo, y un Parlamento de corte fascista. Ahora, hay representaciones de gobiernos no fascistas, es cierto. Pero ya los gobiernos que no son fascistas, son cada vez menos sus representantes en el Parlamento Europeo. Y son menos numerosos también en los gobiernos europeos. Europa camina hacia la ruta de Hitler. Y vemos cómo en Alemania reivindican abiertamente agrupaciones políticas el fascismo. Y así se repite en todos los países europeos. Vemos la batalla en países como España, entre el fascismo y un gobierno que busca cómo sobrellevar, cómo sobrevivir, buscando amplias alianzas que son condenadas por los fascistas. Y vemos a España, y vemos a España, y ya no digamos Inglaterra, que ya está de salida de la Unión Europea. Lo vemos totalmente en una situación en la que no le queda otro camino más que sumarse a las decisiones que toman la mayoría fascistas.